Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Un espacio para la reflexión, para seguir en este proceso de seguimiento del Señor Jesús. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus casas. Para nosotros como Ministerio de Evangelización es bien importante contar con ustedes. Cada ocho días nos abren las puertas de la casa para llegar, traerles el mensaje de Jesús, de la palabra de Dios. Y sobre todo para irnos empapando de la historia de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Su propuesta de vida, su mensaje, su legado, su herencia que queda para todos. Una herencia espiritual, una herencia de amor, una herencia que tiene un contenido maravilloso que es el reino de los cielos. Vamos a iniciar entonces nuestra oración. Yo los invito para que los pongamos en las manos del Señor Jesús en esta tarde de viernes 13 de mayo. Un saludo muy especial a todos los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima que hoy están celebrando su fiesta patronal, la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Al Padre Ernesto, a los sacerdotes de la parroquia de Fátima, un abrazo muy especial acá desde la hora con Cristo. Yo los invito entonces para que le abramos el corazón nuevamente al Señor Jesús, el Señor Jesús que está entre nosotros, su espíritu de vida, su espíritu que transforma, que renueva. Gracias te damos, Señor, en esta tarde de viernes, hoy 13 de mayo. No has dejado de amarnos. Estás con nosotros. Nos bendices. Nos llenas de tu paz. Qué alegría, Señor, de sentirnos amados, sanados, transformados, iluminados por ti, Señor. Qué alegría, Señor, experimentar el perdón y la paz que nos das. Qué alegría, Señor, de contar contigo en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, el estudio, la vida de familia. Qué alegría, Señor, de tenerte a ti como el buen samaritano que se acerca al que está cargado de dolor, de sufrimiento. Qué alegría, Señor, que tantas familias se recuperen de sus crisis porque tú estás en medio de ellos. Qué alegría, Señor, contar con el perdón que nos das. Un perdón que llega a todos por igual. Qué alegría, Señor, porque nos invitas a seguirte como camino, verdad y vida. Qué alegría, Señor, contar con la Virgen, madre de todos, madre de esta comunidad, de este ministerio, reina de las familias, como dice una de las letanías. Qué bueno contar con María como modelo de vida cristiana, como mujer del espíritu. Gracias te damos, Señor, porque contamos contigo. Bendícenos a través de tu espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, vamos entonces a continuar con el tema que hemos iniciado ya desde la semana pasada. La semana pasada empezamos el tercer capítulo, Buscador de Dios. Recordemos que estamos trabajando Jesús, aproximación histórica. Tenemos un texto base que se llama Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola. Las personas que gusten buscar, tener este material, pues lo pueden conseguir y lo pueden pedir a través de estas empresas de compra. No puedo decir el nombre, pero ustedes ya saben que hay varias plataformas para poder adquirir este tipo de material. Vale la pena, muchachos, vale la pena conseguir este material para ahondar más, conocer más, experimentar más sobre el Señor Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, Jesús de Nazaret. Pues bien, entonces, el viernes pasado hemos tenido a un personaje maravilloso que se llama Juan el Bautista, un hombre que se va para el desierto, pero también Jesús toma la decisión de dejar a Doña María, a Don José. Deja su casa allá en Nazaret, deja su trabajo y empieza a encontrar, a buscar, a buscarle como un sentido a su vida. Jesús quiere darle un giro total a su existencia, entonces toma la decisión de ir al desierto. Habíamos hablado del significado del desierto, todo lo que implica el desierto y allí va a tener una experiencia importantísima que va a marcar la vida de Jesús, que va a ser, primero, encontrarse con este personaje tan enigmático, tan llamativo como es Juan el Bautista. Y, segundo, Jesús allí en el desierto, en el río Jordán, va a ser bautizado por el, por el Señor Juan Bautista. Entonces, vamos entonces a continuar con este tema de hoy. Yo espero que, que nos quede alguna cosa, ¿cierto? Lo importante es que hagamos el esfuerzo de, de ir aprendiendo, de ir meditando, y sobre todo que, que todo esto nos sirva para la vida, para nuestra vivencia como cristianos. En estos días, en una de las lecturas de la Eucaristía, se nos hablaba que por primera vez en Antioquía, en la predicación evangélica, se va a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Imagínense, ese título tan importante, tan, tan, tan profundo, que usted y yo digamos, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús de Nazaret, pero más que un título, amigos, es, es todo un estilo de vida. Yo quiero tener a Jesús como modelo de mi existencia, de mi vida. Yo, yo quiero tener a Jesús en lo profundo de mi ser, en mis pensamientos, en mis acciones, y sobre todo, yo quiero aceptar la propuesta de Jesús, que es la propuesta del reino de los cielos. Y eso vamos a, a trabajarlo también en esta obra con Cristo, pero ahí, poco a poco. Zongo, zorongo, como decimos en Colombia, zongo, zorongo, vamos caminando de la mano de quien, del buen pastor, del señor que está a nuestro lado. Juan el Bautista nunca se consideró el Mesías, eso no podemos pasarlo por alto. La tarea de Juan el Bautista es iniciar la preparación. Todo proyecto, muchachos, todo proyecto de vida debe tener una adecuada preparación. Ejemplo, antes de llegar a este mundo, muchachos, muchachas, nueve meses, nueve meses en el vientre de la madre. Una experiencia de preparación para poder luego salir de ese mundo maravilloso que es el útero materno y llegar a este mundo, a esta realidad. Entonces Juan el Bautista es consciente de que el pueblo de Israel necesita de un cambio profundo. Juan el Bautista es un hombre que conoce profundamente la realidad, la situación de la sociedad en su época. Juan el Bautista estaba convencido de que había que darle a todo un cambio, una transformación. Entonces vamos a hablar hoy de un primer momento en este proceso y luego un segundo momento. El primer momento es el de la preparación. El gran protagonista es Juan el Bautista, está en el desierto y todo gira en torno al bautismo. Un bautismo que tiene un doble significado. Ojo con esto. Conversión y perdón. Para Juan el Bautista tiene que ocurrir algo importante, tiene que renovarse el pueblo de Israel, la nación tiene que volver como a, acordémonos, lo que decíamos el viernes pasado, hay que volver al desierto. Tengo que prepararme para que, para experimentar la segunda parte, que es algo importante, que es la tierra prometida, la llegada a la tierra prometida significa un cambio radical en la vida de todo el pueblo de Israel. Y esa, y ese segundo momento ya no va a estar acompañado de Juan el Bautista, sino de un personaje que Juan Bautista no le va a dar un nombre propio. No va a decir, no va a decir, se llama fulanito de tal o peranito, no, simplemente Juan el Bautista dice el más fuerte. Imagínese pues, el más fuerte es el que va a iniciar esa segunda etapa en este proceso de cambio, de renovación y de transformación. Entonces, en el primer momento está Juan el Bautista en el desierto, con el signo del bautismo que nos invita a la conversión, al perdón de los pecados. Llega un segundo momento y es ya no protagonizado por Juan el Bautista, sino por una persona que él va a darle el nombre de el más fuerte. Y el más fuerte es el que va a motivar, va a generar todo ese proceso de cambio. Juan el Bautista no lo va a llamar el Mesías, no va a hablar del Mesías, sino de alguien que viene y que lo va a llamar, acordémonos, el más fuerte, el más débil, el más fuerte. Entonces, para ello vamos a buscar una cita del Evangelio de San Marcos, acá tengo la cita, San Marcos, capítulo 1, versículo 7. Dice así. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Detrás de mí viene el que es más fuerte. Eso lo dice Marcos, capítulo 1. Ahora vamos a buscar Mateo, Mateo, capítulo 11. Vamos a buscar a San Mateo, Mateo, capítulo 11, versículo 3. Entonces, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es una pregunta. Voy a adelantarme para que miremos el contexto del texto. Capítulo 1, perdón, capítulo 11, versículo 2. Juan, que estaba en la cárcel, había oído hablar de las obras de Cristo. Así lo llaman acá, Cristo. Envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces, para Juan el Bautista es importante tener muy en cuenta que va a llegar alguien. Que Dios va a actuar a través de un personaje. No viene a preparar el camino ese hombre al que se llama el más fuerte, sino que le corresponde a Juan el Bautista preparar el camino, como la preparación de la llegada de este personaje, porque este personaje va a ser un juicio. Así lo entiende Juan el Bautista, va a ser un juicio, va a dar salvación. Juan entonces inicia diciendo el más fuerte y está convencido de que el más fuerte viene en nombre de Dios para hacer un juicio purificador y va a ser un bautismo llano de agua, muchachos, sino va a ser un bautismo de fuego. Entonces, Juan el Bautista en el desierto, primer momento de toda esta historia de renovación. Bautiza, signo de conversión, de perdón, y está diciendo que va a llegar uno que es el más fuerte. Y ese que es el más fuerte va a ser un bautismo de fuego, llano de agua. Hasta ahí vamos bien. Juan el Bautista entonces, muchachos, va a empezar a utilizar la predicación. Acordémonos, está en el desierto y va a utilizar una serie de imágenes que son muy llamativas. Una forma de hablar. Imágenes que tienen que ver con la vida agrícola. Recordemos que Juan el Bautista es también un hombre de Judea. En el Nuevo Testamento se les da el nombre de sus papás, Zacarías, Isabel, que aparecen en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 1 y 2, los relatos de infancia. Entonces, este hombre llamado Juan el Bautista va a utilizar un lenguaje bien especial. Entonces, para que miremos esas imágenes, vamos a volver a el Evangelio de San Mateo. Qué bueno que ustedes en casa tengan la Biblia en la mano y empiecen como a acostumbrarse, habituarse en el manejo de la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo 3, 10. ¿Qué nos dice el texto? Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado, será cortado y arrojado al fuego. Imagínense, pues, la imagen tan sugestiva, un poco fuerte, violenta. El árbol que no da fruto tiene que ser ¿qué? Tiene que ser cortado. Vámonos para el Evangelio de San Lucas. Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 3. ¿Qué nos dice? Lucas 3, 9. 3, 9. Nos dice así. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego, echado al fuego. Vamos a buscar Marcos. Otra vez vámonos a devolver. Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos, Marcos 1, 8. Nos dice. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista, muchachos, queridas familias, es consciente de quién es este personaje, quién es este hombre que viene a empoderarse de la segunda parte, que es la renovación. Juan el Bautista prepara la llegada. El más fuerte va a acercarse, va a llegar al pueblo a hacer un juicio. Y dice él que bautizará con Espíritu, pero va a cortar, va a empezar a cortar. Imagínese todos los árboles que tendría que cortar el más fuerte. Es como un leñador en un bosque gigante. Un leñador fuerte, con un hacha poderosa, y empieza a descuajar, a cortar, a tumbar, a talar todos los árboles que no dan fruto. En esta tarde nos tendríamos que preguntar, bueno, aunque las imágenes son muy fuertes y violentas, inclusive esta, si un ecologista estuviera acá, nos haría protesta contra Juan el Bautista, cuando nos presenta a ese personaje enigmático que viene a cortar árboles. Pero todo esto, amigos, es lenguaje figurado, utiliza las imágenes. La pregunta es, en esta tarde, y yo árbol, y yo árbol, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo como árbol? Comparémonos con la imagen del árbol. Seguramente en su casa o cerca de su casa hay árboles, árboles que llevan muchísimos años creciendo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué habrá que cortar? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nuestra existencia? ¿Qué frutos estaremos cosechando, produciendo? ¿Qué tipo de árbol soy? Lo importante no es la cantidad de frutos, sino la calidad, qué es lo que estamos dando, qué es lo que estamos ofreciéndole a los otros, qué tipo de frutos hay. En los evangelios, el Señor nos habla mucho de eso. En cuaresma trabajamos también la imagen de la higuera. Por allá, si no estoy mal, en el cuarto domingo de la cuaresma, si nos hablaba de esa higuera que no produce frutos. Ese es Juan el Bautista, un hombre preocupado, un hombre muy preocupado por la necesidad de que el pueblo de Israel avance de un paso de conversión, porque llegará el más fuerte y el más fuerte llega es acortar, hacer un juicio. Y todo árbol que no dé buen fruto, pues dice Juan el Bautista, habrá que cortar. Vamos a dar un segundo paso en esta tarde y tiene que ver es con Jesús de Nazaret. Vamos a adentrarnos ya, hablar un poco más del Señor Jesús, que es el gran protagonista de toda esta obra con Cristo. Tendríamos que recordar, amigos, que lo decíamos ahora al iniciar el programa, que Jesús se acerca a Juan el Bautista. Jesús deja Nazaret, sale en esa búsqueda de un proyecto de vida, de buscarle como un sentido a su existencia. Jesús va a escuchar a Juan el Bautista, se hace bautizar por él. Para las primitivas comunidades cristianas, el acontecimiento del bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista va a ser un reto, un reto. Pero cómo, cómo explicar, cómo comprender que el Señor Jesús se fue a bautizar con Juan el Bautista. Recordemos el tipo de personas que acudían a ese bautismo de Juan. La mayoría de las personas eran personas que se reconocían pecadores, necesitados de Dios, personas que llevaban una vida, como decimos nosotros, una vida alejada de Dios, muy desbaratada. Para personajes como publicanos o prostitutas, pecadores reconocidos, se acercan a Juan el Bautista para que este les haga el bautismo en el agua, en el en el río Jordán. Entonces, uno dice, bueno, el Señor Jesús, hemos sabido que en Jesús no hay pecado, que es un hombre excelente, es un hombre bueno, es el Hijo de Dios. Nosotros desde nuestra fe cristiana decimos Jesús, es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías, Salvador, es el mismo Dios. Nosotros creemos que Jesús es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y cuando nos encontramos con los relatos del bautismo, uno se pregunta, pero bueno, ¿será que Jesús es inferior a Juan el Bautista? ¿Será que Jesús se considera pecador? Y entonces, cuando vamos a los evangelios, vamos a encontrar con diferentes formas de entender el acontecimiento del bautismo de Jesús. Es algo muy importante tenerlo muy en claro hoy, de los datos históricos, verídicos de la historia de Jesús, es precisamente el bautismo. Jesús se acerca donde Juan el Bautista para ser bautizado. Porque es un pecador, no, porque Juan el Bautista es superior a Jesús, no, vamos a mirarlo. Entonces, para darnos cuenta de esto, vamos a mirar los evangelios que nos dicen hoy, en esta tarde, el primer texto. Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Marcos 9, es un relato corto y dice así. Acá tenemos la Biblia, recuerden, si ustedes tienen la posibilidad, tienen la ventaja por su situación económica de conseguir el texto, lo que bueno sería adquirir una buena traducción de la Sagrada Escritura. Entonces, aquí en la Biblia de Jerusalén nos dice esto. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Entonces, ese es el relato que nos presenta San Marcos. Afirma que Jesús fue bautizado por Juan y menciona la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Y se escucha la voz. Tú eres mi hijo. Es un relato muy corto, muy sencillo. Aquí no hay mayor explicación. Simplemente Jesús va al Jordán. Juan Bautista lo bautiza en las aguas. Y allí dice que el cielo se rasga, se abre. La imagen es una imagen simbólica del Espíritu. Y luego la teofanía, la manifestación del Padre. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. Bueno, vamos a mirar qué nos dice el Evangelio de San Mateo. Entonces, Mateo, capítulo 3. Mateo 3, 14, 15. Mateo 3, 14, 15. Dice así. Entonces, entonces se presentó Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Una vez bautizado, aquí estoy brincando, hasta el capítulo 16. Perdón, versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Pero hay un detalle. Hay un detalle que va a poner San Mateo. Y es lo que nos dice el versículo 14. Estamos en el capítulo 3 de San Mateo. Pero Juan trataba de impedírselo. Lo que nos dice San Marcos. Diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora. Pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces, van los evangelios levantando como un toque, una diferencia. Vamos a mirar el evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas 3. Versos del 21 al 22. También es un relato muy corto. Todo el pueblo estaba bautizando. Perdón, todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo. Yo hoy te he engendrado. Es como el segundo nacimiento, el primer nacimiento en Belén. Ahora el segundo nacimiento es en las aguas del Jordán. Para Jesús es un momento importante, decisivo para su vida, el bautismo. Juan el bautista, su estilo de vida va a marcar profundamente la vida de Jesús. Yo quisiera, queridos amigos, profundizar un poco más del por qué Jesús se acerca a Juan el bautista para ser bautizado. En un principio, Jesús no tiene claro aún su proyecto, su proyecto de vida. Jesús tiene que dar un paso de madurez, de ir creciendo, de hacer un buen discernimiento frente a lo que es su vida y frente a lo que Dios pide a cada uno, a cada ser humano. Jesús está buscando algo. Y cuando se acerca Juan el bautista, el Señor empieza a descubrir cuál es su verdadera vocación, cuál es su llamado. Jesús inicia un proceso de madurez, de asimilación personal, va transformando su identidad, va aclarando, queridos amigos, su misión. Esto Jesús lo empieza a vivir desde el desierto, desde el encuentro con Juan el bautista. Jesús va a experimentar que Dios está con él, está dentro de él y hay un impulso. Yo creería también, amigos, estoy convencido de que Jesús de Nazaret, en su vida, en su vida de familia, en su contexto histórico, en sus relaciones con las personas, en su vivencia de la fe transmitida por sus padres, por su familia allá en Nazaret. Jesús empieza a darse cuenta de que su vida no va a ser en un, no se va a desarrollar en un taller que, que Dios tiene como algo para él, un proyecto. Cuando Jesús se encuentra con este personaje, Juan el bautista, Juan el bautista lo cautiva y sobre todo lo que Juan el bautista transmite, la necesidad de un cambio, de un juicio, de que el pueblo de Israel recupere, vuelva como lo hizo en el pasado, a recuperar la tierra prometida. Jesús de Nazaret va a sentirse tocado profundamente, va a tener como una experiencia muy profunda de Dios. Por eso Juan toma la decisión de que, de que Juan el bautista lo, lo bautice, no porque sea pecador, no porque Jesús sea un hombre inferior a Juan el bautista, sino porque Jesús quiere iniciar como una, una nueva etapa en su vida. Jesús reconoce la necesidad de morir a una forma de vida y resurgir a otra. Repito, Jesús reconoce la necesidad de morir. Recordemos el significado que le daba Juan el bautista al bautismo. La persona está en el agua, en el río Jordán, es sumergida, significa una nueva vida. Jesús quiere darle una nueva, un nuevo giro a su existencia. No, no es una transformación, no es una conversión desde lo moral o desde lo ético, sino desde su convicción como hijo de Dios. Jesús cae en la cuenta de que su vida, su, su, su destino no es quedarse en Nazaret, en la madera, en la construcción, en ese pequeño trabajo tan sencillo, sino que su vida tiene que ser otra. Jesús hace un buen discernimiento y es allí cuando toma la decisión de qué, del bautismo. El Señor Jesús se quiere consagrar a Dios. Seguramente el Señor en Nazaret, en la sinagoga, escuchó las historias del Antiguo Testamento, el llamado que Dios le hacía a los patriarcas, a los reyes, a los profetas. Jesús se sintió llamado por Dios para algo muy específico. Y el bautizo de Juan el Bautista lleva a un compromiso. En el caso del Señor Jesús, no es un cambio desde lo moral, no es que Jesús sea un pecador, no, sino es un cambio de estilo de vida, una nueva forma de vivir, de preocuparse por el otro. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Jesús acepta, comparte su visión, la visión de Juan el Bautista, de cambio, de que el pueblo de Israel tiene que dar un paso de transformación total, de que el pueblo necesita conversión, el pueblo necesita volver a Dios. El Señor Jesús necesita cambiar su misión, su destino no va a ser, repito, no va a ser Nazaret, el taller, el taller de Nazaret, no. Por eso Jesús, digamos que abandona su vida, rompe, rompe con su pasado y va a emprender una nueva tarea. Ya no va a quedarse en el taller, sino que se va a acercar a los hombres. Yo quisiera leer acá este párrafo del texto, Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pacola, en la página 85. Hago referencia a la fuente para no cometer ningún tipo de ilegalidad de derechos de autor. Esto no lo digo yo, simplemente yo voy a leer este pedazo de lectura, este texto del libro Jesús, aproximación histórica de Pacola. Esta esperanza, dice el autor en la página 85, recogida inicialmente del bautista, no la olvidará Jesús jamás. Será su objetivo principal cuando dentro ya de un horizonte nuevo se dedique a hacer la realidad, sobre todo entre los más desgraciados. Llamar al pueblo para acoger a su Dios, despertar la esperanza en los corazones, trabajar por la restauración de Israel, buscar una convivencia más justa y más fiel a la alianza. Probablemente Jesús iba perfilando ya en el desierto del Jordán las grandes líneas de su misión. Jesús entonces no se va a quedar contento en Nazaret y toma la decisión de qué? De salir. Jesús asume el bautismo como un signo de la necesidad de ofrecerle a su pueblo, a sus hermanos, un cambio, pero también como un compromiso. Jesús, me dejo bautizar por Juan el bautista, no porque sea pecador, no porque Juan sea más que yo, sino porque quiero darle a mi vida un cambio, un nuevo giro. Y el bautismo lo va a tomar como signo de cambio y de compromiso. Jesús escucha la voz de Dios que lo llama a una nueva misión. Muy bien, vamos a dar un tercer paso porque ya se nos va terminando ya la hora. Y es que Jesús va a tener su propio proyecto. Llega el momento en que el proyecto de Juan el bautista se ve, pum, interrumpido. Ocurre algo en la vida de Juan el bautista. Ustedes saben muy bien que Juan el bautista era un hombre, como decimos nosotros, que no tenía pelos en la lengua para hablar, para desenmascarar la corrupción, la hipocresía, la falsedad, el fracaso del pueblo. La institución religiosa que no respondía a la realidad del hombre. El pueblo que se había convertido no al Dios verdadero, sino el pueblo estaba contaminado en la infidelidad. Y Juan el bautista va a meterse en la boca del lobo. Está en el territorio de Herodes el Grande. Vamos a buscar San Marcos. Capítulo 6. Marcos 6. Capítulo 10. Versículo 17. Marcos 6, 17 y siguientes. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan. Le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y sano. Y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo. Y le escuchaba con gusto. Ya luego, el relato nos cuenta de que hay un cumpleaños. Herodes va a celebrar su cumpleaños. Arma su fiestón, su tremenda fiesta. Y allí sale a bailar la hija de su mujer, de su actual pareja, Herodías. Sale a bailar su hija, Salomé. El relato nos cuenta de que este hombre, este Herodes, queda con la boca abierta, como decimos nosotros, votando baba por la belleza de la muchacha. Y le promete, le hace una promesa. Bueno, como quedó encantado con la belleza de esta muchacha, de Salomé, le promete algo, pídame lo que usted quiera y se lo voy a dar. Usted me ha cautivado, seguramente, Herodes es de estos señores verdes, ya bien entrados en los años, que ven a una muchacha bien bonita y se le chorrea la baba, como decimos. Entonces, la muchacha, que es bien astuta, va y le consulta a su mamá, a Herodías, ¿qué le pido? Y la mujer esta inmediatamente le dice, pues aprovechemos. Aprovechemos el papayazo, la oportunidad que se nos da. Pídale la cabeza de Juan el Bautista, este hombre que se nos está metiendo en el rancho, que no está de acuerdo con la relación que yo tengo con Herodes. Y entonces, lo cierto es que le piden la cabeza y el Herodes, para no quedar mal ante los invitados, pues ordena que ejecuten al pobre Juan Bautista, está en la cárcel de Maqueronte, allí Juan el Bautista es vilmente asesinado por el capricho de una muchacha y por decir la verdad. Termina la historia de esa forma, Juan el Bautista es martirizado por decir la verdad, por ser un hombre con los pies bien puestos. La propuesta, el proyecto de conversión de Juan el Bautista, como que se derrumba todo, como que todo se acaba con Juan el Bautista. Y es allí cuando Jesús, entonces, después del bautismo, es allí cuando Jesús dice, no se puede echar a perder el empuje de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya empezó, pero yo tengo que continuar. Yo no me puedo contentar con lo poco que hizo Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista hizo la primera parte, preparar la llegada de quién? Acordémonos, del más fuerte. Pero ahora Juan el Bautista ya no está, ha sido destruido por sus enemigos, está muerto. Entonces, allí Jesús no va a abandonar la esperanza de Juan. Jesús ya no va a bautizar, sino que Jesús va a dejar el desierto. Toma un nuevo proyecto, un plan de Dios, un plan de Dios que no puede terminar en el fracaso, sino que él lo va a llevar a cabo. Esto es bien importante. La muerte de Juan el Bautista empuja a Jesús a salir ya del desierto. Y es allí cuando Jesús se nos vuelve un andariego, un hombre maravilloso que empieza a ir de aldea en aldea. Juan el Señor Jesús está convencido de que Dios no puede abandonar al pueblo, de que hay un nuevo horizonte, un nuevo amanecer. Jesús está convencido de que Dios va a seguir interviniendo en la historia de hombres y mujeres. Pero ya no desde el juicio, como pensaba Juan el Bautista. Juan estaba convencido de que Dios, el más fuerte, iba a llegar a hacer un juicio, a cortar. Acordémonos, las imágenes de cortar los árboles que no dan fruto. El Señor Jesús empieza a ver la acción de Dios, no desde el juicio, no desde la condena, no desde cortar el árbol, sino desde la misericordia, desde el amor. Un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor, de la ternura, el lenguaje del reino de los cielos. Dios, Jesús ve a Dios como salvador. Jesús invita entonces al reino, abandona el desierto. Jesús quiere acompañar a la gente. Jesús se convierte en un profeta itinerante. Su estilo de vida es un estilo de fiesta. Ya no hay ayuno. Hay comidas abiertas a todos. Jesús se dedica a ir a estar con los enfermos, a compartir su vida con los marginados. Cambia el lenguaje, ya no hacer un lenguaje de juicio duro, fuerte como el de su maestro Juan el Bautista, sino que el Señor va a hablar con las parábolas, el Señor va a hablar con el corazón. Juan el Bautista marca la historia de Jesús, su proyecto de vida, las bases del Señor Jesús. Las tenemos entonces en su formación, en el hogar, con sus padres, con su pequeño clan familiar. Luego el Señor decide ir al desierto, se aleja de Nazaret. Empieza a hacer un ejercicio que es el discernimiento que quieres Jesús hacer con tu vida. ¿Qué proyectos tienes? Entonces conoce, reconoce en Juan el Bautista un hombre de Dios con una propuesta bien interesante de bautismo, de conversión. Pero Juan el Bautista sabe muy bien que él no es el que va a generar el cambio total. Él simplemente está preparándole el camino, la llegada a aquel que es el más fuerte, como dice él. Pero fuerte desde el amor, desde la misericordia, desde la compasión. La muerte de Juan el Bautista va a marcar la vida de Jesús para que él, digamos, inicie su caminar, su proyecto de vida. Qué bueno entonces, amigos, queridas familias, aprender de este personaje tan maravilloso, un hombre tan enigmático, con una personalidad tan arrolladora como fue Juan el Bautista, un hombre convencido en su fe, en su misión, en su tarea, un hombre fiel a Dios. Es un hombre fiel, un hombre que ve más allá de la realidad. Juan el Bautista es un hombre que ve desde la fe y ve la necesidad de ir al pueblo, a decirles, a recordarles la importancia de transformar la vida, de darle a esta vida trascendencia, devolver a Dios, devolver a la fidelidad. Quizás utiliza un lenguaje muy fuerte, muy agresivo, algunos dirían, cuando trata a la gente que está de víboras y que hay que cortar el árbol porque no está dando fruto suficiente. Todo ese lenguaje tan duro nos va a opacar la intención de Juan el Bautista y que está de preparar la llegada de aquel que todo lo transforma. Y eso es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Un Jesús que en un primer momento estuvo con Juan el Bautista, se hace bautizar, no por ser pecador ni porque se sentía inferior a Juan, sino porque quiere iniciar una nueva etapa en su vida, cambiar su vida, renovar su existencia, encontrarle sentido a su vida. Y esto lo va a experimentar el Señor cuando se empieza a encontrar con la realidad de la humanidad. Yo los invito entonces para que le demos al Señor las gracias, hagamos ya nuestra oración final. Ya se nos fue la hora, faltan cinco para las cinco. Faltan seis minuticos. Gracias, gracias Maestro Jesús por tu presencia amorosa. Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros, por permitir llegar a tantas personas, tantas familias. Bendícenos, Señor, con tu presencia llena de amor. Tú sabes que la vida no es fácil, que necesitamos de ti para poder crecer, avanzar, para darle sentido, profundidad a nuestras vidas. Regálanos, Señor, tu espíritu de amor, el espíritu del resucitado que viene hoy a nosotros. El espíritu del resucitado que le da vida a nuestra vida, le da sentido a nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, por el regalo de tu Hijo Jesús. En esta tarde te bendecimos, te glorificamos. En esta tarde, Jesús, te decimos nuevamente, gracias por estar hoy con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, muchas gracias, un abrazo para todos, un saludo muy especial a todas las personas que se unieron hoy con nosotros en esta hora con Cristo. Que el Señor y la Virgen los guarde, los acompañe, los llene de mucha paz. Una buena tarde para todos. Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María O